felicidades tío cumpleaños feliz cumpleaños feliz pero hay una cuenta ya el cuscús hermano saltas tú no no éste está afk no sé dónde estáis ya veo sepárate porque te está arrastrando y lento para divertirte ya ya lo he visto no me hago ilusiones uuuh hombre lleva un ego tío tampoco o es muy bueno o es muy optimista una de dos qué raro que no haya caído nadie aquí me encontré una mochila de oro mirad para llevar una p20 prefiero llevar esto voy se me va a cargar mantén recoger y esta me la quedo yo muchas gracias gracias brothers de nada y ahora sigamos adelante toma alguien aterrizado aquí al lado eh no se lo habéis oído ha sonado como por allí donde ha marcado el colega de ir yo estoy debajo en el suelo aquí tienes un ego aquí debajo vale me voy al techito a ver si veo a alguien una munición un montón además aquí hay una mochila nivel 2 tranquilos no se retrasará aquí hay un cargador pesado ampliado nivel 2 no no yo verles no los he visto los he oído y ahí donde marcaba el colega si estaba debajo de vosotros como les voy a ver loco no no sonido el puro y duro no tío los cascos hay que llevarlos a topísima que los pasos hacen mucho pedro estamos avanzando tío por aquí han looteado ya ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde marca? vale voy ¿dónde? ¿dónde? ¿le ha marcado el colega? pues tenemos que correr hacia ti entonces aquí lo único que ha marcado el colega es una culata de franco no me lo puedo creer tío pues mira para las cabas lo mismo me interesa pesaditas tengo ya de 190 190 de pesada ah vale coño pues va sobradísimo dos pesadas ¿no? tengo aquí que me sobre nada pues sí tío si veis un gatillo doble ah pues yo sí voy con ligera aunque con la con esto tampoco es que necesite mucho sin el gatillo doble sí aquí hay un muchas gracias aquí hay una mejora de arma oh gracias aquí hay un R99 es tan rápido como ido eh zona gente de zona 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 hermano sí se están pegando por allí los tiros vienen de allí donde está yendo el colega eh mal sitio ¿no? que viene a la zona eh no no hace falta take it cógelo bro eh ya puedes correr hermano o o ponerte tirita está viniendo pues no tiene pinta te ves vale se alejan vamos a esperar al colega vamos oh brother aquí hay una bonita plataforma de salto esperándonos coge la otra hacia allí hacia las escaleras o bueno si puedes si te da para subir perfectísimo perfectísimo ¿tienes curas? aquí hay una jeringa desplegando un bronce gracias no hay de qué aquí hay una jeringa aquí hay una puerta cerrada eh espérate que se recupere espera 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 estoy llegando ya estoy contigo se ve como nadie dentro eh tiene buena pinta sí al portal prácticamente media vuelta cuando saltes hermano hombre es el cuscús no de cuscús aquí hay una caja de enemigo la vea tío eh pasos queríamos mirar aquí sentos colegas este no es de los nuestros ¿dónde? vámonos y ahora por quien venga a recogerle le veo le veo tiene carabina aquí fénix oh pedro va a venir su colega ya por cierto para para que lo quiera voy luego pasos por aquí no sois vosotros vale vale el otro estará vigilando o los otros pero vamos que ni de coña nada vacío tenemos que ir a zona por tiempo tenemos que coger zona aquí hay un escudo corporal nivel 3 escudos bajos recargándolos si si vamos a esta zona si si Sí, sí, está en cerquita La cuestión es que no nos pillen con el anillo pegándonos El culo Bordeamos por allí Y vamos por el medio Sí Derecha Se están pegando ahí atrás Cuscús El otro se ha quedado en la nave Están arriba ¿Por dónde quieres ir? Sí, pero no llegamos tan lejos Arriba del todo Déjales, déjales Espera, espera, están distraídos conmigo Están entretenidos conmigo Está saltando ahí No, no, déjales Tranqui, tranqui No, por aquí no Con el salto no llegamos aquí Aquí para subir Quizá Fallé Lo he tirado, tío Lo he tirado mal No, no lo ves allí No, no lo ves allí No, no lo ves allí oh shit no no ven aquí, ven aquí hermano no, desde aquí saltamos y llegamos con el salto doble, pero tienes que venir ya vale, están entretenidos esto no tiene, ¿verdad? no necesito nada, tío joder tío, ¿en serio? no necesito nada, tío mierda tío me han pillado con el arma del arca joder puta mira que me lo imaginaba que iban a subirme me ha no necesito nada, no necesito nada, tío no necesito nada, tío